¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogPK A actualización rápida de novedades que hay en Magic Arena Prohibiciones, ojo, se vienen prohibiciones gracias a la nueva colección Forajidos de Cruce de Tronos Que trae nuevas cartas de las cuales ya hablaremos aquí en el canal en los próximos días Esos invitados especiales, esas últimas noticias Esas mini colecciones dentro del propio set Nos van a traer cartas nuevas que van a ser exclusivas para histórico y para intemporal Que no van a ser legales en estándar Y claro, cartas muy poderosas, muy buenas que han provocado algunas prohibiciones De hecho, en histórico, formato histórico, si lo jugáis Mucha gente todavía sigue jugando histórico porque es un formato realmente que está muy bien Es muy muy popular Hay dos prohibiciones de cartas que ya estaban en formato histórico Y esas dos cartas las vamos a ver por aquí Son Force of Vigor y Commandier Cartas, por ejemplo, Force of Vigor, Fuerza de Vigor en español, si no recuerdo mal el nombre Aquí la tenemos delante Es una carta que se puede jugar gratis Y han decidido prohibirla Quieren que el nivel de poder y sobre todo la garantía de hechizos gratuitos que se pueden jugar No se vaya de las manos en el formato Y la otra carta sería el Commandier Una carta original de Cold Snap Que tenemos en Magic Arena actualmente Y también han decidido prohibirla porque es una Force of Will Solo que en lugar de exiliar una carta de la mano hay que exiliar dos Pero es una Force of Will, es un hechizo gratuito Y han querido limitar un poquito el tema de los hechizos gratuitos como os estoy comentando Bien, eso por un lado respecto a histórico Vienen dos cartas nuevas en particular que van a tener que prohibir antes de que salgan Con forajitos de Cruce de Tronos Esa es el caso de Reanimar y Mana Drain Reanimar es una carta poderosa La podemos ver por aquí a continuación Aquí tenemos el Reanimar, original de Tempest Que le teníamos en Magic Arena Bueno, que no lo teníamos en Magic Arena Y que sale ahora con la nueva colección Por cierto, ya digo, haré vídeo exclusivo hablando de todos esos special guests Esos invitados especiales Y esas últimas noticias, cartas que llegan a Magic Arena Que no estaban antes en Magic Arena en la mayoría de los casos Y bueno, una de ellas es el Reanimar Una carta que reanima a criaturas directamente del cementerio Es una carta que han decidido prohibir Yo creo que más bien de forma preventiva Porque es cierto que se pueden reanimar criaturas muy importantes en Magic Arena Pero faltan otras muchas criaturas importantes a reanimar Aún así, la han decidido prohibir antes de que salga Y la otra carta que han decidido prohibir antes de que salga en histórico Obviamente, con toda la lógica del mundo, es Mana Drain Mana Drain es tan bueno como un contrahechizo Pero aún mejor, porque el mana del coste del hechizo contra el estado Pasa a tu reserva de mana para el siguiente turno Para tu siguiente fase principal Entonces, contrarestas una carta de coste 6 con Mana Drain Pues tienes 6 manas extras Antiguamente era un poquito peor porque ya sabéis que existía la quemadura de mana Antiguamente, quiero decir, hace más de 15 años Existía la quemadura de mana y el mana que no podías gastar se quemaba Te quemaba, digamos, te hacía daño por cada mana sobrante A día de hoy, el mana sobrante no hace daño, no hay quemadura de mana Así que Mana Drain es mejor incluso que antiguamente Antiguamente ya era una de las mejores cartas que existía Que existía uno de los mejores contrahechizos Por no decir el mejor contrahechizos que existía Y han decidido prohibirlo aún antes de salir en Magic Arena Con la nueva colección, el Mana Drain, prohibido junto al reanimar Antes de que salgan Y el Force of Pygore y el Commander Prohibidos por ser hechizos que se juegan gratuitamente Y no quieren que se vaya de las manos en ese sentido El formato histórico Y la razón está que explica en inglés Pero bueno, es un pantallazo del artículo que han publicado ¿Por qué? Porque dicen que Timeless, es decir, Intemporal Es el formato vintage, el formato ultrapoderoso de Magic Arena Y no quieren que histórico sea igual de poderoso Así que histórico hay que ponerle puertas, hay que ponerle límites Hay que ponerle un tipo de barrera para que no se vuelva loco el formato Y siga siendo un formato más razonable, ¿no? En cambio, aquí lo dejan bastante claro, ¿eh? Aquí abajo, Intemporal ¿Qué va a pasar con Intemporal? ¿Qué va a pasar con Intemporal? Salen un montón de cartas nuevas Bueno, todas las que salen para histórico salen para Intemporal Y en Intemporal no van a hacer ningún tipo de cambio Ni prohibiciones, ni restricciones, ni nada Intemporal ya sabéis que es un formato en el cual No existen cartas prohibidas A lo sumo hay cartas que están restringidas a una copia por mazo De hecho, solamente hay tres cartas que estén restringidas a una copia por mazo Así que Intemporal es un formato poderosísimo Que está teniendo bastante éxito Que yo ya vengo diciendo hace un tiempo que deberían hacer algún cambio en el formato No lo han hecho Yo creo que alguna restricción, como por ejemplo a la necropotencia O al ritual siniestro, al dar ritual Quizás podrían caer Dicen que no Con la colección anterior, con Asesinatos en la Mansión Karloff Lanzaron otras cartas también para Intemporal y para Histórico De las cuales no hablé en su momento Pero creo que a partir de ahora sí que voy a hacer una pequeña sección Hablando de las cartas que salen exclusivas Para esos formatos Aunque pertenezcan a una colección de estándar No son legales en estándar Pero sí para Histórico e Intemporal Entonces, bueno, en la colección anterior, como os decía Salió el Show & Tell No sé si he descargado... No he puesto la imagen del Show & Tell Se me ha olvidado La pondré ahora aquí delante en pantalla La imagen del Show & Tell Y bueno, pues como os decía En cuanto al tema del Show & Tell Lo sacaron Es una carta poderosísima Y se está jugando muchísimo Y así lo tenía por aquí descargado Ahí lo podéis ver Así que no tengo que mostrarlo Cada jugador elige un artefacto, criatura, encantamiento o tierra de su mano Y la pone directamente en juego Es una carta muy poderosa Está dando mucha guerra actualmente en Intemporal Y han dicho que no se plantean restringirla Que no la van a prohibir, por supuesto Y que mucho menos aún restringirla Así que seguiremos con el Show & Tell Una carta tremendamente poderosa Legal en Intemporal Y todas las cartas que salen con esta nueva colección Van a ser legales en Intemporal Y van a seguir sin restricciones Y sin nada, vale Os lo voy a traducir Dicen aquí abajo Bueno, antes de traducirlo Dicen aquí abajo Con esta colección Y con las siguientes colecciones Como por ejemplo Modern Horizons 3 Que es una colección que no va a salir en Magic Arena Que es exclusiva Para Magic físico Para Magic presencial Pero supongo que algo de Modern Horizons 3 Van a sacar en Magic Arena Obviamente porque aquí hacen referencia a ello Bueno, pues la traducción es lo siguiente En los próximos meses Vamos a sacar muchas más cartas Para Timeless O sea, para Intemporal Y esas cartas van a ser tan poderosas Que el Show & Tell Va a parecer poca cosa en comparación Eso es lo que vienen a decir O sea, van a sacar cartas tan buenas Y tan poderosas para Timeless Para Intemporal Que en los próximos meses Van a sacarnos No va a ser relevante el Show & Tell No va a ser un problema No va a ser un peligro Y supongo que tampoco Por tanto la Necropotencia O el Ritual Siniestro ¿Qué nos depararán los siguientes meses? Pues mira Yo lo que entiendo aquí en estas líneas Lo que traduzco, lo que veo venir Es la Force of Will La Fuerza de Voluntad Creo que la Fuerza de Voluntad De la Force of Will Va a ser una de las cartas Que va a venir en los próximos meses A Intemporal Básicamente porque es un contrahechizo Que se puede jugar gratuitamente Muy bueno Y que frenaría completamente A estos mazos de combo Con Show & Tell O con cartas similares Y tiempo al tiempo Pero me vuelo Empiezo a intuir Que tarde o temprano Van a acabar introduciendo En Magic Arena En este formato Intemporal Las cartas del Power Nine Véase Black Lotus Ancestral Recol Los 5 Moxes Time Twister Ese tipo de cartas Me estoy empezando a leer Que lo van a acabar sacando Porque van a querer al final Que tengamos una especie de vintage Cartas como Misra Workshop Y cosas así también O sea, es decir Que van a traer todo el poder posible ¿No? La Biblioteca de Alejandría Etcétera, etcétera Bueno, pequeño vídeo Actualización rápida De la lista de prohibidas Y para histórico Y para intemporal No hay cambios en intemporal En histórico Tenemos 4 cartas nuevas prohibidas Y ya nos están dejando Bastante claro Cuál es el futuro De estos formatos Estoy bastante entusiasmado Con el formato intemporal Aunque llevo un tiempo Sin jugarlo Pero, como digo Haremos un vídeo exclusivo Hablando de todas las cartas nuevas Que sacan Y bueno, tranquilos Que tiempo al tiempo Os lo iré trayendo Espero que el vídeo os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias!